Muy buenos días, estimados amigos y colegas. Les saluda el Dr. César Pomacóndor. Hoy estamos en el día de transmisión número 100. Así es, hoy estamos en un día especial de conmemoración. 100 días transmitiendo ininterrumpidamente este desafío, este reto que comenzó el 22 de marzo. Se me ocurrió, dije, debo hacer algo nuevo, esta cuarentena no nos puede parar, debemos seguir compartiendo informaciones. Y decidí hacerlo todos los días, a las 9 de la mañana. Así es que con esto estoy aprendiendo mucho, es un desafío, un reto que me emociona, y todo lo que emociona se debe conmemorar. El día de hoy tenemos un conversatorio muy interesante con un invitado especial, que es el Dr. Víctor Guerrero. El Dr. Víctor Guerrero va a estar con nosotros. Vamos a esperar a que los colegas se conecten. Mientras tanto, vamos a poner algo de música. Algo de música para que el Dr. Víctor se sienta, pues, como en casa. Un día de feriado aquí en Perú. Una música que seguro que le gusta mucho al Dr. Víctor Guerrero. Ya lo veo conectado. Bueno, sí, vamos a invitar al Dr. Víctor Guerrero. ¡Arriba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mimo! ¿Cómo estás? Doctorazo, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para mí es un honor, una honra tener el gusto de estar compartiendo este día de transmisión número 100 con el gran doctor Víctor Guerrero. Antes de comenzar el conversatorio, me gustaría decirle que me siento muy orgulloso que Víctor Guerrero sea un odontólogo peruano y sanmarquino. Hemos tenido la coincidencia de haber estudiado en la misma universidad. Me llena mucho de orgullo que sea peruano, sanmarquino y que esté triunfando en varios países, llevando la odontología que siempre hace, llevando un poco del Perú a otros países. Muy orgulloso de eso y muchas gracias por haber aceptado, doctor. Le cedo la palabra para que dé sus bienvenidas a todos los colegas que están conectados. Bueno, César, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha bien, tal vez hay un delay, tal vez un delay que está sucediendo, pero sí se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación, por la paciencia que hemos tenido para tener este live. Te felicito por esa constancia que has tenido de 100 días de transmisión, porque no es fácil. Es muy fácil escuchar un live de un colega, pero hacerlo, buscar el tema, desarrollarlo y hacerlo entendible. Conectar con la gente es bastante difícil. Te felicito por esta constancia que has tenido en los 100 días y agradezco muchísimo la invitación para este live número 100. Y como bien lo dices, es un orgullo también para mí ver el nivel que tiene el doctor César Pomacóndor, el conocimiento, el dominio del tema y además de ser peruano. Y tú sabes que siempre se enorgullece a todos que los compatriotas triunfen, que nuestra odontología sea reconocida, como toda la odontología latinoamericana. Es algo que podría decirles a todos los amigos que se han conectado, gracias por estar ahí tan temprano, feriado en varios países. Es difícil levantarse hasta ahora porque ya la mayoría ha regresado parcialmente a las labores, al trabajo. Entonces, un feriado, uno siempre se queda más tiempo en la cama, disfrutando de una película. Y quería comentarles a todos que pienso y de lo que he visto viajando en diferentes países, que es el momento de la odontología latinoamericana. Porque tenemos una cantidad increíble de talentos en todos los países. Dentistas jóvenes con mucho talento, dentistas con experiencia que tienen una casuística increíble. No tenemos nada que envidiar en talento a ninguna otra odontología del mundo. Tenemos nuestros hermanos mayores aquí, vecinos, Brasil, una de las mejores odontologías del mundo. Pero en el resto de países tenemos referentes, tenemos excelente nivel. Es un orgullo siempre representar a la odontología latinoamericana. Porque no solo nos hermana el idioma, nos hermana la historia, nos hermana la cultura. Por ejemplo, cuando visito México, tal vez dentro de los países latinoamericanos sea el que más se parece a Perú. Por la historia, por los mayas, aztecas, la conquista española. O sea, se parecen muchísimo y hasta el gusto por la comida, el gusto que tenemos por estar juntos, conversar. Así somos los latinos. Por eso hoy me quise poner, saben que me gusta muchísimo el rock, esta camiseta de la más grande banda de metal sudamericana, latinoamericana, que ha conocido el mundo, que es una banda de Brasil llamada Sepultura. Para quienes saben de metal sudamericana, es una de las más grandes bandas de metal que ha tenido el mundo y latinoamericanos. Es un orgullo también para, en ese rubro, ¿no?, de la música. Claro. Bien, doctor. Muy cierto lo que dice. Vamos a hablar un poquito de odontología dentro de un rato, ¿no? Cuando yo lo invité, le dije, doctor, no se preocupen, no vamos a hablar de diques, no vamos a hablar de clas modificados, porque ya esta cuarentena que se ha prolongado no es cuarentena, no es cuarenta días, no es cuarenta días, son tres meses, ya todos los días escuchando transmisiones sobre odontología. Y un poco está saturado, ¿no? Estamos saturados de escuchar, pues, diversos tratamientos. Y yo le dije, vamos a conversar de la vida, ¿no? Y antes de conversar de muchas cosas, del éxito, de muchas cosas, me gustaría comenzar con lo de la pandemia en Latinoamérica, ¿no? Tengo muchos amigos que están fuera del Perú o de Europa, usted también debe tener muchísimos más, que están un poco preocupados, ¿no?, por lo que está sucediendo aquí en Latinoamérica. Se dice que el pico ya está llegando, es preocupante. ¿Cómo podemos evaluar esto, lo de la pandemia, aquí en Latinoamérica, doctor Víctor? Mira, es algo que veníamos conversando contigo ya algunas semanas atrás, y es cierta la preocupación que tienen muchos de los colegas de otros países, porque seguían de lo que ven en las noticias. Y es cierto, esta parte del continente está siendo afectada por el COVID, por la pandemia, pero no hace otra cosa más que desnudar problemas que tenemos nosotros de décadas, nuestros países, ¿no? Servicios de salud que no son eficientes, mucha de la población de nuestros países es informal, son personas que se ganan el día a día para poder subsistir, eso no lo podemos ocultar, de México hasta Brasil, todos nuestros países tienen un gran porcentaje de población que se dedica a ganarse el día a día. A esas personas no les puedes pedir que estén una semana metidos en casa, dos semanas, tres semanas, un mes, porque ellos tienen que generar el día a día para poder mantener a sus familias. Entonces, así como en Europa llevó el pico, golpeó durísimo, en la población que más se afectó fueron los adultos mayores, porque esos países, según su pirámide poblacional, que ya no es pirámide, es un rombo, ellos tienen una gran cantidad de adultos mayores que sobrepasan los 80 años. Ahí fue donde más golpeó esta pandemia. A nuestros países está golpeando más a nuestra población vulnerable, que son los informales, ¿no? Entonces, como estamos en pleno aprendizaje, gracias a Dios, ya con seis meses de pandemia, la ciencia está aprendiendo y conociendo mejor a este virus, y sabemos que no es el virus tan letal como se creía en principio. Hay que tenerle cuidado, hay que protegernos, pero no es ese virus que creía la ciencia inicialmente, ¿no? Que era, pues, iba a ser catastrófico. ¿Es correcta las medidas que ha tomado cada gobierno? Por ejemplo, tú sabes que el gobierno peruano, dentro de Latinoamérica, junto con Brasil, son los países que más pruebas han decidido hacer rápidas y moleculares por millón de habitantes. Por eso es que los números, nosotros aparecemos sexto, creo, ahora estamos a nivel mundial con número de infectados. Pero eso no quiere decir números enfermos. Eso quiere decir, durante estos meses de pandemia se infectaron 270 mil personas, pero lo que se tiene que decir es que cerca de ciento, casi 160 mil de esas personas ya fueron dadas de alta. La gran mayoría sintomáticos, ¿no? Entonces, por eso era la preocupación de nuestros amigos que nos preguntaban, oye, ¿cómo está en Perú la cosa? Está dramático. Claro, hay regiones del Perú donde ha golpeado mucho más porque son cuestiones de idiosincrasia de la población, falta de establecimientos de salud adecuados. Entonces, esa desigualdad que tenemos en nuestros países se ve desnudada por este tipo de pandemias. Por eso nos han declarado a Latinoamérica el nuevo centro de la pandemia, ¿no? Eso es una realidad. Sí, 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 doctor. Justamente yo quiero enfatizar en lo que dice que es alarmante, ¿no? Para muchos amigos extranjeros. Hace dos semanas también le estaba comentando que un amigo de España me dijo, oye, está seria la cosa en Chile, en Perú, ¿no? Y, bueno, las cifras de los contagiados parecen indicar eso, pero no tomamos en cuenta que en Perú se hacen muchas pruebas comparado con otros países, ¿no? Comparado con Argentina, Bolivia, Colombia. Es uno de los países que más pruebas, junto a Chile y Brasil, están haciendo por millones de habitantes. Entonces, eso tiene que ver también muchísimo. No se toma en cuenta el número de recuperados. Así es. Y eso también es un error, ¿no? Porque de todo el número de contagiados alto, no todos son los que están activos. O sea, hay muchísimos recuperados también. Y yo creo, pues, que no es tan alante como parece mostrar las estadísticas. Puesto número seis en el mundo. Está golpeándonos, sí. Pero tal vez no lo estamos viviendo así como de alarmante, ¿no? Como se ve. Es que solamente vemos esa parte de la prensa que, lamentablemente, en todos los países, muchas veces la prensa peca de sensacionalista. Solo muestra lo malo. Solo muestra, por ejemplo, cuando hubo el problema, tenemos el problema de pacientes que no tienen el oxígeno. Pero no muestra la gran cantidad de gente recuperada o el gran número de, lamentablemente, pacientes asintomáticos que tenemos. Porque ni el 10% de esos, de ese global de infectados están con necesidad de hospitalización. Y de ese 10%, el 10% es el que está en cuidados intensivos. Es mínimo en relación al volumen de la población. O sea, no hay que minimizar la pandemia, pero tampoco hay que sobredimensionarla, ¿no? Esto porque también algo que no debemos ir a los extremos. Es decir, que el COVID no existe, que no pasa nada, tampoco. Pero tampoco debemos ir al extremo de vivir con miedo. Porque la vida continúa. Tenemos que seguir adelante al país, a nuestras familias, con el cuidado, protegiendo a los vulnerables. Pero tenemos que seguir adelante. Sí, 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 sí. Y ahora tenemos que hacer nuestras actividades, pero con la debida protección, máscara, lavado de manos siempre, cuidándonos. Evitar grupos de gente, aglomeraciones. Así es que el mensaje para todos los amigos que se han preocupado de nosotros, pues es decirle que estamos siendo golpeados, pero no tanto como parece mostrar las estadísticas. Tal vez por ahí, sin exageración, sin exageraciones. Y las noticias que he visto ayer es que ya hemos llegado estos tres últimos días a una meseta. Así es. A una meseta. Parece que ya no está aumentando, ¿no? Que la tendencia es a bajar. Eso. Por eso también me preguntaban, amigos, la cosa es eso. El gobierno ya está permitiendo actividades focalizadas en diferentes áreas donde la epidemia está aparentemente en descenso. Pero eso no quiere decir que nos vamos a descuidar, que vamos a volver a hacer las cosas como eran antes. Yo pienso que lo que va a quedar de buena lección de esta pandemia es buenos hábitos, mejorar nuestros sistemas de salud, y con seguridad para la próxima pandemia, que va a haber, sin lugar a dudas, estemos mejor preparados. Y también nos ha mostrado lo bueno de la gente y también lo malo de la gente, ¿no? De nosotros mismos. Entonces, es una gran lección, pero gracias a Dios no es ese virus tan mortal que se creía inicialmente. Entonces, volvamos con cuidado, con precaución a nuestras actividades, porque siempre haber un riesgo para el dentista, no es nuevo que nosotros estamos dentro de los profesionales con más alto riesgo para cualquier tipo de infección que se transmita por vía sangre o saliva. Eso no es un secreto. Entonces, a mis colegas, trabajar con precaución, aquellos que se sienten inseguros, no quieren, bueno, es decisión personal, pero ahora, después de seis meses, ya tenemos protocolos para poder trabajar y poder ser más eficientes también, ¿no? Así es, doctor, así es. Así es que hay que cuidarse, seguir trabajando, pero cuidándose más. Doctor, ahora vamos a una parte del transatorio. No sé si a alguien le ha hecho alguna pregunta similar en esas entrevistas que he visto que ha brindado, pues, a diferentes colegas, pero me gustaría saber qué es lo que pensaba el Víctor Guerrero a los 14, 15 años cuando le preguntaban, Víctor, ¿qué quieres estudiar? No sé, a los 15 años ya el Víctor Guerrero de esa época quería estudiar odontología, ingeniería, arquitectura, medicina, ¿cómo fue que se tomó la decisión? Desde que yo recuerdo, más o menos 6, 7 años, yo quería ser dentista. Yo siempre quise ser dentista, porque yo fui de esa generación, pues, estamos hablando, yo tengo 48 años, que todavía yo tuve calles, tuve dolores, tuve odontalgias cuando era pequeñito. Recuerdo mucho una Navidad que todos los niños estábamos en fila esperando para sentarnos en las rodillas del Papá Noel para que nos entregue el regalo. Y en esa fila yo era el único que estaba con cara triste. Era porque estaba con un dolor y yo le decía a mi mamá que estaba con dolor. Y después me llevaron al dentista. Me calmó el dolor, me acuerdo mucho, me pusieron la anestesia. Yo sentí esa sensación increíble del adormecimiento. Me quedé fascinado con el consultorio dental, con la silla, la lámpara. Y ahí yo decidí qué es lo que quería hacer. Me quedé maravillado. Y después de eso yo jugaba con mis... En esa época usábamos los soldaditos de plástico para jugar. Yo trataba de mezclar el talco con el agua para tratar de hacer el eugenato y tratar de hacer los tratamientos a mis soldaditos. Siempre quise ser dentista, eso lo tuve claro siempre. ¿Y no tenía familiares dentistas entonces? No, soy el primero en la familia. El primero en toda la familia. Y eso que mi familia es muy numerosa, porque mi abuela paterna tuvo 15 hijos. Imagínate, entonces tengo primos, primos, como más de 50 o 60 primos. Somos muchísimos. El primer dentista en la familia. El primer dentista. ¿Y cómo fue ese proceso? Salió, acabó el colegio y a estudiar, ¿no? A prepararse para la universidad. Claro, cuando yo terminé el colegio, tal vez tú lo recuerdes un poco menos. Perú estaba saliendo de la peor crisis, creo, de la historia que hemos tenido. Estábamos en pleno terrorismo, con una hiperinflación de más de 7000% al año. Era una cosa monstruosa. No había escasez de alimentos. Había que hacer fila para todo. Era un... No había futuro. Entonces, la mayoría de mis amigos, de mi generación, se fueron del país. Porque se pudieron ir a Estados Unidos. Otros se fueron a España, Chile, Argentina. Yo fui de los que se tuvo que quedar, porque soy el cuarto hijo del menor de la familia. Y mis hermanos estaban estudiando aquí, entonces no nos podíamos ir. Yo tenía que cumplir mi sueño. Así que dije, a lo mejor San Marcos. Y en esa época existían las academias preuniversitarias. Ahí me inscribí. No ingresé a la primera, porque me preparé muy poco tiempo. No lo tomé tan en serio. No pensé que el examen era tan duro. Y a la segunda ingresé. Pero sí me preparé todo el año estudiando. Siempre creo que fui estudioso. Nunca fui de ese tipo de alumno que lee, 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 al que le llamamos en Perú el chancón. Siempre creo que cuando atendía la clase, captaba inmediatamente el concepto y ya lo tenía ahí. Tenía como una memoria fotográfica desde esas épocas. Entonces, cuando ingresé a odontología, año 90, pues estaba el pico máximo, como ahora tenemos la pandemia del terrorismo en Perú. Ahí empecé mi carrera, en San Marcos, cuando todavía la cosa era muy, muy peligrosa. Tal vez los que nos están viendo, que no son peruanos, pues hay que situarlos históricamente. En el Perú, en el año 87, hubo una crisis grandísima, la inflación. Muchos peruanos salieron del Perú. Muchísimos peruanos se fueron a Chile, Estados Unidos, a Europa. Y también teníamos otro problema, que era el terrorismo. Así es. El terrorismo. Muchos cochebombas, mucha gente, muchos políticos. Estábamos golpeados en esa época. Yo recuerdo, estaba en el colegio, 10 años, 11 años, se iba a la luz frecuentemente, uno no podía estudiar. Fue una etapa oscura del Perú que felizmente hemos podido pasar. Pero, justamente, la que más sufría era la Universidad Nacional, la universidad más antigua del Perú, que es donde estaban, donde generalmente las universidades nacionales, pues, se aglomera todo tipo que representa, de personas que representan un país, ¿no? Y ese era San Marcos, con el problema de terrorismo. Y uno, pues, sufría un poco cuando en esa época estaba en San Marcos. Yo ya entré a San Marcos en el 2000, ya fue una época de cambio, ¿no? Todavía había algunos rezagos, pero ya un poco diferente a lo que tal vez en los 90 se vivió. Doctor, una pregunta importantísima. ¿El Víctor Guerrero, de esos seis años de facultad, ya tenía una inclinación por la rehabilitación o todavía no sabía? ¿Iba por la endodoncia, iba por la perio, iba por la restauradora? Ese joven de veintipocos años. Me gustaba mucho la parte de la prostodoncia, la parte de las coronas, las incrustaciones, los onlays, pero también me gustaba mucho la perio. Y es algo que todavía tengo pendiente por hacer. Dios quiera, tenga salud, más años de vida, y me gustaría hacer una especialidad modular en perio, porque eso es algo que tengo pendiente conmigo mismo. Me gusta muchísimo. Pero esos seis años de universidad, yo creo que lo que más se me hizo fácil fue la parte de la prótesis, especialmente la fija y la removible que me gustó desde el principio. Yo pienso que cuando veo las notas que saqué durante esos seis años, mis notas eran bastante altas, salvo un año que tuve un bajón por ahí por problemas sentimentales, pero en el resto me mantuve bastante bien. Pero siempre sin la intención de querer ser el primer puesto o algo. Siempre para mí la intención era aprender, porque a veces uno estudia para el examen, memoriza, y a las dos semanas te olvidaste todo. Entonces la idea es aprender de verdad para que se te quede ahí el concepto. Desde la universidad, yo tenía esa inclinación por la perio y la prostodoncia. Y en esa época, de esto vamos a hablar un poco después sobre su época de expositoria internacional, pero en esa época Víctor Guerrero de veintipocos años, cuando agarraba el dique de goma, se le pasaba por la cabeza que ese dique lo iba a llevar a otros países en el futuro. Jamás. Todavía no... Jamás, porque así como para todos, yo odiaba el dique, la grapa era lo más pesado para hacer, porque no se nos enseñaba de la forma correcta, ni entendíamos exactamente para qué era. Y además, pues, no olvidemos que Perú, post-crisis, no teníamos el instrumental adecuado, teníamos unos clams, grapas, pues, fatales, que te rompían un diente, o apenas lo sabrías, se rompía el arco, diques de malísima calidad. Entonces, así como todos, yo aprendí el aislamiento más o menos, lo utilizaba cuando podía, pero un gran porcentaje de los tratamientos que hice, cuando recién egresé los hacía sin dique, porque no podía, no tenía idea cómo poder aislar eso. Eso es verdad, lo digo siempre. Claro, claro. Entonces, no, por ahí yo pensé, ¿no?, que tal vez ese Víctor de veintipocos años decía, no, yo voy a tener que llevar este dique a todo el Perú y al mundo. Pero eso fue después, entonces. Mucho después. Eso fue una etapa posterior. Lo que pensaba ese Víctor en la facultad, me parece que era más de rock, rock and roll. Toda mi vida he sido fanático del rock, especialmente el metal, desde niño hasta ahora. Si yo me encuentro con amigos de adolescencia, de infancia o de juventud, me dicen, ¿hasta ahora sigues escuchando esa música? Y le digo, pero, por supuesto, con esta me voy a, me voy a ir de este mundo, porque es mi música. Siempre me ha gustado. No era moda, entonces. No era moda. Era un real gusto. Porque hay gente que escucha la música por moda. Escucha tres años y luego se va. Ah, sí. Hay muchos estilos musicales que vienen, tienen su pico y se van. Estaba hablando ayer con mi hijo, que también es muy rockero, muy, muy rockero, que el metal es un estilo que ya tiene cincuenta años y está ahí. Sigue y sigue y sigue renovándose, siguen saliendo nuevos grupos, cambiando ligeramente el estilo, pero una de las cosas que disfruto mucho es ir a conciertos. Entonces, tú ves en los conciertos muchos jóvenes y niños. Entonces, te das cuenta que hay futuro. No son solamente los fans de la vieja guardia, como le llamamos. No son muchos jóvenes y niños. En mi época de la facultad, a mis amigos metaleros, les gustaba ir a clases de negro y con cabello largo. ¿Víctor Guerrero hacía lo mismo? Sí, yo tengo una anécdota increíble de ahí. Yo usaba el pelo bastante largo, bastante largo, hasta por acá, más o menos. Y cuando entré a clínica, agarraba, me hacía un moño y me ponía el gorro. Entonces, súper ordenado. Siempre me gustó hacer ordenarles. Pero la que era, no voy a decir el nombre, pero la que era la jefa de clínica integrada de ese año, me dijo bien claro que yo me tenía que cortar el pelo porque eso era antihigiénico. Entonces, yo miraba a mis compañeras y las veía con el gorro y los pelos por aquí. Yo le decía, doctora, o sea que las bacterias son selectivas y los virus son selectivos del cabello de hombre y el cabello de mujer. Me dijo, no, simplemente te lo cortas o no entras a clínica. Entonces, yo con mucha pena tuve que ir al peluquero que me ve hasta ahora para que me corte el pelo. O sea, esa fue, en ese momento, o sea, fue lo que me pidió. Pero yo creo que en esta época eso hubiera sido discriminación y hubiera podido protestar y no me hubieran hecho cortar ordenado y todo. Pero sí, me obligaron a cortar el pelo, pero siempre el estilo lo he mantenido. Ahora, bueno, ya me acostumbré así, no podría tener el pelo largo otra vez. En mi época, doctor, sí, yo tenía algunos compañeros, esos que les digo, los que les gustaba el cabello largo y siempre tenía un problema con los jefes de clínica, ¿no? Siempre. Pero últimamente he ido a San Marcos más de dos, más de tres muchachos ya con cabellito largo, bien limpios, pero parece que la mentalidad ha cambiado un poco, ¿ah? Parece, parece que les están dejando tener el... Sí, sí. Hay más tolerancia. Nacimos en una época equivocada. Sí, yo era el único en toda la facultad que usaba el pelo largo. Por eso, tal vez alguna gente pensaba que yo era irresponsable, no lo sé, pero yo siempre fui así igual. Nunca cambié hasta ahora, sigue siendo el mismo. Se sorprenderán los contemporáneos, ¿no? Porque dirán, Víctor Guerrero, profesor internacional, ¿quién? El que tenía cabellito largo, recuerda. Tal vez. ¿En serio? Es probable que sí. Tal vez. Sí. Es probable, pero no, no tiene nada que ver el cabello largo. Absolutamente. Yo creo que hay muchas cosas que debemos cambiar, ¿no? Hay muchas cosas que debemos cambiar. Preconceptos, ¿no? Preconceptos que uno logra ampliar la forma de ver las cosas viajando. A usted le debe haber pasado muchísimo. Viaja y ve cosas en otros países que dices, ¿por qué? ¿Por qué he pensado esto, ¿no? Así es. Perfecto. Doc, nos ven muchos jóvenes, muchos jóvenes de veintipocos años. Hoy, la carrera de odontología, como, yo creo que no solo en Perú, sino en muchos países, es una carrera donde hay gran número de dentistas en ciudades, ¿no? La población de odontólogos. Y al decidir estudiar odontología, tal vez, uno debe pasar por momentos difíciles, profesionales, especialmente al momento de iniciar. Así es. A trabajar, ¿no? Ese momento del consultorio. ¿Qué es lo que pasó, Víctor Guerrero, al inicio? Una vez que ya era dentista, ¿tuvo alguna dificultad? Muchas. En esos primeros años. Claro, yo pienso que la situación es bastante similar desde hace algunos años. Ahora la población es mayor, hay mayor cantidad de escuelas de odontología, algunas, en algunos países son menos años de estudio, pero está sucediendo lo mismo. Tenemos demasiadas facultades de odontología en nuestros países, en todo lo que es Latinoamérica. ¿Cuál es el consejo para los jóvenes? Es no desistir, no desanimarse. ¿Qué me pasó a mí? Yo me presenté a varios trabajos porque, como les comenté, yo soy el primer dentista en la familia, no tenía consultorio y nunca me aceptaron en ninguno. Tal vez por ser de San Marcos, tal vez, no sé, algo no les parecía de mi currículum, de la entrevista, pero me presenté a varios lugares y en ninguno me volvieron a llamar. O sea, nunca me dieron la oportunidad, nunca trabajé para otra persona. Entonces, lo único que me demostró esto era que yo tenía que hacer mi propio camino, como lo hicieron muchos otros colegas, con la ayuda de mi papá y de mi mamá, me compraron una unidad dental muy modestita, ¿no? Pero que sirvió para mis inicios. Entonces, yo, a mis amigos, afortunadamente, algo que ayuda mucho es tener un gran círculo de amigos, tenía muchos amigos y yo les decía, oye, yo te voy a atender, atendía a mi familia, obviamente gratis a mis familiares, me decían, hijito, ¿me vas a atender? ¿Cómo me vas a cobrar si soy tu colegio de Indias? Entonces, ni modo, pues tenía que atenderlos, pero así uno me recomendaba a otro y yo no les voy a mentir, a veces tenía hasta un paciente citado en toda la semana y para mí eso ya era, pues, uf, lo máximo y así empecé mi horario de trabajo como tenía tan poquitos pacientes solo en la mañana, después tenía miedo de contratar una asistenta para mañana y tarde porque decía, no voy a tener pacientes y así fui teniendo poco a poco, pero con esa digamos, esa falta de haber sido dentista de segunda o tercera generación o que me hayan aceptado en alguna clínica para trabajar que tenía que hacer mi camino solo es que me obligó a dar el máximo siempre con las limitaciones que tenía en cada tratamiento que hacía en mis pacientes con la mayor dedicación el mayor cuidado siempre me gustó estudiar desde que terminé el pregrado siempre me metí a cursos capacitaciones diplomados porque el aprendizaje pues es constante y a mis a los colegas jóvenes no se desanime la odontología no es una carrera siempre se los digo de cien metros planos es una maratón nosotros tenemos por lo menos hasta los sesenta y cinco setenta años para poder trabajar mientras nos den los ojos y las manos y tal vez la mejor época que les va a tocar porque es sembrar por el futuro sea cuando ustedes tengan entre cuarenta y sesenta años ¿por qué les digo eso? porque en esos en esos años de su carrera profesional van a tener mucho más experiencia van a estar muy completos físicamente si se cuida obviamente hay que cuidar la salud y van a tener van a comenzar a disfrutar la odontología como siempre la soñaron si lo pueden lograr antes excelente pero en esos años uno disfruta más la carrera porque está más maduro tiene más criterio ya no te dejas digamos sorprender por una técnica maravillosa por un material solución a todo porque tú te das cuenta qué es lo que funciona en la gente que tratas qué es lo que funciona en tu realidad entonces comienzas a disfrutar mucho más tu carrera Sí, perfecto yo siento eso en muchos cursos que tal vez veo chicos egresados me sorprenden por la apariencia que tienen parecen chicos de colegio pero ya son egresados de odontología 21, 22 años y están en esa etapa un poco de saber qué hacer y uno que tal vez tiene algunos años más pues tiene la misión de decirle mira esto va a suceder trabaja trabaja atiende bien a los pacientes yo creo que la clave creo que está está ahí la buena atención a los pacientes eso ahora es que te busquen por bueno por dedicado y ahora también por limpio porque eso es una el paciente si hace hace un año iba al dentista buscando un tratamiento porque ya vio muchos videos de carillas de diseño digital y de muchos procedimientos ahora va a ir a la consulta buscando el protocolo de bioseguridad que debe tener que siendo honestos esa es la parte buena que ha traído esta situación esta coyuntura para el dentista latinoamericano porque si bien es cierto un grupo de colegas ya cumplía con ese tipo de protocolos salvo el espacio entre pacientes y cosas que hay que adaptar pero un gran grupo de colegas no cumplía con eso y en todos los países por ejemplo una turbina para toda una mañana no utilizar el autoclave los equipos de protección personal entonces todas esas cosas llegaron para quedarse y sin lugar a dudas van a hacer que hagamos una odontología mejor toda crisis siempre da cosas buenas vamos a perder algunas pero yo creo que vamos a ganar muchas otras definitivamente sí y Doc usted a sus 48 años que nos ha dicho que tiene ya algún tiempo de odontólogo en este momento para Víctor Guerrero que es el éxito profesional como como dentista qué es lo que lo que usted considera como llegar al éxito profesional como odontólogo como odontólogo bueno el éxito en la vida es la familia pero como odontólogo qué te puedo decir es hacer eso sentir que cuando estoy en el consultorio hago lo que más me gusta y además puedo vivir de eso es lo que más o sea ya no es una cuestión de necesidad con eso no digo que me sobre que yo sea pues un adinerado para nada pero que hago lo que más me gusta y además puedo vivir de eso es lo más maravilloso para mí porque puede haber gente que estudia una cosa pero que por diferentes circunstancias hace otra o que se ve obligado a trabajar en lo suelo y se siente esclavo de ese trabajo o yo lo que más siento es disfrutar lo que hago ver mis errores del pasado ver mis éxitos y darme cuenta que todavía estoy a mitad de camino o sea yo no considero que todavía llegué al éxito estoy en camino y espero lograrlo pero en este momento si me preguntas es eso disfrutar es una cosa que la disfruto tanto que se me va el tiempo volando mi asistente me tiene que decir ya doctor porque estoy ahí haciendo una preparación o haciendo algo o sea tan o sea me concentro tanto que se me va a hacer el tiempo entonces eso podría ser el éxito que lo que hagas te haga feliz lo disfrutes y que además puedas vivir de ello eso es lo más bonito si no y eso funciona para todas las profesiones el chef tiene que disfrutar cocinar el arquitecto disfrutar hacer sus sus planos sus proyectos el médico disfrutar atender a los pacientes yo creo que sobre todo lo que hemos mencionado es como el paciente es todo poder brindar lo máximo al paciente atender al paciente como si fuera nuestro hermano nuestra madre nuestro padre y muchas veces veo con disgusto que en algunos lugares en determinadas situaciones los tratamientos odontológicos no son llevados de esa forma son llevados de una forma más mercantilista más para lucrar que para el beneficio del paciente existe eso en la odontología doctor así es eso sucede generalmente cuando uno se ve presionado a eso por ejemplo falta de ingresos excesivo endeudamiento hay que tener un equilibrio en la vida uno tiene que vivir de acuerdo a su realidad no vivir mirando a por ejemplo yo veo a veces unos conferencistas que empiezan la presentación subiéndose un Porsche y cosas así yo digo eso no es real así no es la vida del dentista eso parece un show nosotros tenemos que vivir nuestra realidad un gran maestro que tú también conoces has conocido el maestro Washington Casablanca que en paz descanse formador de generaciones de dentistas y maestros en el Perú él siempre nos decía de la odontología tú no vas a ser millonario tú debes aspirar que de la odontología puedas tener una vida cómoda digna que tengas comodidades que te des tus gustos y tengas bien a tu familia el maestro de maestros ¿ve? Washington Casablanca no se ve bien ahí ajá el maestro no lo pude presentar pero es la foto suya la foto suya con el maestro Washington Casablanca entonces para que uno se vuelva millonario haga mucho dinero como odontología porque lo nuestro es manual ya lo tienes que llevar al nivel empresarial ¿no? entonces ya entras a otro nivel tener clínicas personas que trabajen para ti vender este instrumental no sé diferentes digamos rubros que uno puede tomar que son totalmente válidos respetables pero por ejemplo a mí me gusta ser clínico sé que tengo un equipo de trabajo pero digamos es como me toca ser el director de la orquesta a veces la hago bien a veces no la hago tan bien como cualquier clínico con aciertos y errores pero eso es como yo siento la odontología o sea yo no me podría sentar y dirigir una clínica y nunca más atender un paciente o sea no me sentiría completo el día que ya no pueda atender pacientes será porque no me dan los ojos y las manos entonces ese momento será decir hasta aquí llegué y ya pues me dedicaré a otra cosa y falta mucho para eso falta mucho falta mucho esperemos y doc esto esto de la pandemia no sí pues sí sí esperemos pero estoy seguro que falta muchísimo y esto de la pandemia doctor nos ha traído algunos cambios en la odontología definitivo inclusive cambio del tipo de paciente no solo las medidas preventivas que uno tiene que adoptar en el consultorio sino los pacientes ya están yendo al consultorio dental por otro tipo de necesidades usted ha sentido eso que que últimamente los pacientes van por urgencias diferentes que no era lo común antes sí eso lo estamos viendo no sé qué ha pasado estos tres últimos meses con la mayoría de mis pacientes fracturas caries cervicales incremento del dolor orofacial por el apretamiento dentario fracturas de prótesis fijas es como que las personas de verdad en algún momento han comenzado a a liberar la atención ahí incrementando el bruxismo y es cierto ¿no? esta pandemia nos ha devuelto el concepto que nosotros habíamos olvidado que todo paciente que ingresa al consultorio tiene que ser tratado como paciente infectado de cualquier otra enfermedad nosotros nos dejamos guiar solamente por el aspecto saludable de la persona entonces a veces se bajaba la guardia con respecto a la bioseguridad ahora esto es lo bueno que ha traído todos los pacientes son pacientes infectados para nosotros entonces el cuidado es el mismo y ojalá que el hábito se quede porque he escuchado y he tenido algunos intercambios de palabras con algunos colegas que cuando aparezca la vacuna ya no voy a tener que cuidarme tanto que ese cuidado siga porque nosotros estamos expuestos a muchas otras cosas no solamente este virus entonces a cuidar la salud claro sí esto nos ha llamado a la reflexión el mismo hecho de una gripe contagioso puede ser una gripe y es por eso que en muchos países alguien que está con gripe es consciente sale a la calle con su mascarilla para no contagiar a otras personas así es y yo creo que es algo que nos hace reflexionar el COVID el coronavirus se puede contagiar así de fácil como una gripe y nadie quiere estar con gripe en el día a día hay que cuidarnos hay que cuidarnos y evitar contagiar a otras personas ahora que mencionas eso de la gripe es seguro que les ha pasado a todos los colegas que nos están escuchando ¿cuántas veces han atendido su consultorio un paciente con gripe? les aseguro que todos y eso era totalmente contraproducente para nuestra salud porque producíamos el aerosol y a los dos tres días una semana ya estábamos resfriados nosotros sin contagiar a nuestras familias entonces algo que hay que educar al paciente y es lo bueno que el paciente con sintomatología no debe ir al consultorio es una cuestión que va a quedar esa es la parte buena yo me acuerdo el año pasado con la asistenta cuando había un paciente refriado decía no cancela la cita no puede venir a la cita así porque si nos va a pegar a nosotros la gripe imagínate vamos a estar refriados y no vamos a poder trabajar eficientemente entonces son buenos hábitos que se van a quedar definitivamente sí al entrar a casa también doctor al entrar a casa ya no saludar a nadie venimos de la calle lavado de manos cambio de ropa como debe haber sido siempre sino que ahora recién tenemos la conciencia que muchas enfermedades pueden transmitirse no sé si también lo he visto en todos los países y tú también que el dentista acababa con mi forma de atender terminaba el día de trabajo lleno de de microorganismos de ahí directamente al cine o al restaurante o a la familia son cosas son hábitos que no deben volver entonces la idea es terminas el día de trabajo te quitas toda la ropa contaminada porque está contaminada no necesariamente con este virus cambiarse ropa para poder de nuevo romper ese ciclo de transmisión que tienen pues todos estos agentes patógenos exacto doctor sí 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 eso va a quedar sin lugar a dudas ya está quedando esta generación sobre todo los niños están asimilando mucho más que esos los niños que están viendo esto los 10, 12, 14 años y como dicen los científicos ¿no? este virus es un virus para quedarse sí 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 así es sí sí y bueno vamos porque si no el tiempo nos gana claro claro vamos al siguiente tópico que me gustaría hablar con usted porque hemos hablado bastante de la parte clínica de Víctor Guerrero como odontólogo pero en determinado momento de su vida como odontólogo se convirtió en un expositor internacional nos comenzó a dar charlas ¿cómo fue este proceso doctor? eso fue porque solamente atendía pacientes todos los días comenzó a salir salir Ayacucho Arequipa Cusco y luego ya era Bogotá Brasil México España ¿cómo fue ese proceso? ese proceso es una historia que te la voy a resumir en un par de minutos siempre me gustó la clínica yo nunca pensé hacer docencia siempre dije yo voy a ser clínico porque para eso estudié siempre me dediqué a estudiar todos los cursos que pude en mi generación era muy difícil hacer el posgrado porque había solamente para que los colegas sepan uno de los mejores posgrados que tenía Perú en ese momento era el de la Cayetana Heredia Universidad Cayetana Heredia pero era sumamente costoso para la gran mayoría ahí si tú querías estudiar ahí me lo dijo la misma secretaria cuando yo fui a pedir informes te lo pagan tus padres o te lo paga alguna institución en la que tú trabajas esa no era mi realidad cuando yo me fui a presentar para el posgrado en el año 98 me dieron así la cachetada a la realidad y yo dije no puedo hacer posgrado así que comencé a estudiar varios diplomados que el doctor Washington Casablanca y otros directivos del colegio odontológico del Perú promovieron para aquellos dentistas que estábamos huérfanos del posgrado hicieron la escuela en la escuela de perfeccionamiento profesional yo hice un diplomado con él de dos años de rehabilitación oral me hice un curso modular que hizo la sociedad peruana de prótesis de módulos de cuatro meses y seis meses que era prótesis total oclusión estética lesión y que después de completar esos módulos podías acceder a ser miembro de la sociedad peruana de prótesis todo eso me tomó entre tres a cuatro años en 2005 hice un diplomado en implantología en la científica del sur entonces para completar más o menos mi formación pero yo siempre quería más siempre he querido más y en 2005 va a Perú a San Marcos a dar una conferencia del doctor Richard Stevenson de la UCLA él era chairman de restaurant dentistry en UCLA y él fue a San Marcos a dar una conferencia de restauraciones de larga duración y por primera vez yo vi las técnicas de oro oro indirecto entonces me quedé fascinado formamos un grupo con unos colegas todos de San Marcos hicimos el primer grupo peruano de la Academia Attacker y el doctor Stevenson vino durante años consecutivos siete años a enseñarnos teoría clínica con pacientes hacíamos reuniones intensas de trabajo es ahí donde yo descubro el aislamiento para preparaciones gracias a a Richard Stevenson entonces me ve tan delicado me ve tan metido en la técnica que deciden que yo me vaya a hacer la especialización ahí con ellos en Ciaria en la Universidad de Washington en el Instituto TAC entonces me fui a Estados Unidos durante cuatro años consecutivos y después unos años más para especializarme en laboratorio dental porque también me gusta mucho la parte de laboratorio dental pero yo siempre quería más entonces el año 2012 yo le digo a mi esposa sabes que yo quiero el título de especialista porque eso es lo que me falta entonces agarro y un posgrado que queda a cinco minutos de mi consultorio y que en ese momento ya era sumamente flexible de tres días a la semana la Universidad de San Juan Bautista decido presentarme encontré ahí amigos que ya conocía estaba el doctor Guido Canchan estaba Roberto Tello Ronnie Hidalgo entonces ya viejo yo ya mayor hasta que todos los docentes ingreso a hacer el posgrado para obtener mi título entonces ellos ahí me ven del tipo de fotografía que yo ya traía que me había enseñado el doctor Stevenson del ring flash con el espejo a dos manos las técnicas de ayudamiento absoluto la modificación de los clans entonces me dan la oportunidad de compartir ese conocimiento con ellos y dos amigos ahí en especial Israel Chávez y Paul Cabeza fueron ellos eran pues terribles en el Facebook muy activos y me dijeron oye ¿por qué no publicas esas cosas? y les decía ¿cómo voy a publicar esas cosas si son simplemente la clínica diaria? están buenas me dicen públicalas así que en 2012 publiqué mi primera foto yo ya estaba haciendo docencia también publico la primera foto y ahí empezó toda esta historia porque les comenzó a llamar la atención las técnicas que mostraba me dijeron oye anda enseña también por favor clase a la sede ICA siendo residente también ya daba las clases luego me comenzaron a invitar a provincias y de ahí me llamaron a México y comenzó toda una cosa y son ya ocho años que he seguido pues aprendiendo también pero ese fue el inicio ahí porque siempre he tomado fotografías siempre me ha gustado la documentación pero la primera vez que yo publiqué en redes sociales fue en 2012 ahí empezó esta historia sin querer queriendo como dicen como dice sin querer queriendo y el poder de las redes sociales ¿no? porque simplemente el hecho que su trabajo sea visto por otras personas a través del Facebook y una foto y una foto claro tiene poder ¿no? llama la atención vamos a llamar al autor de esa foto y así comenzó entonces así es ahora una buena historia yo vengo yo vengo preparando coronas con aislamiento absoluto por lo menos ya unos 12 años y ahora hay colegas que hace 2 o 3 años que tomaron los cursos vieron las fotos ya se ha vuelto una cosa estándar eso da mucha satisfacción que algo que yo adapté de lo que aprendí con mis maestros para trabajar oro lo llevé a mi clínica diaria que es pues pacientes a los que les tengo que cambiar coronas es lo que hago casi todos los días que me vio obligado a modificar cosas que eso no es nuevo pero si es nuevo para la prostodoncia entonces comencé a cortarlos doblarlos y compartir eso con mis compañeros y yo hacía presentaciones pequeñas para la Academia Attacker cuando invitábamos nuevos miembros eso mucho antes de esto que estoy hablando 2007 2008 2009 hacían muchas presentaciones de eso y todas las presentaciones eran con el aclamiento pero no había ese boom todavía como hay ahora entonces hasta cuándo siga siendo docencia no lo sé eso es lo que yo te comentaba aquí ahora estoy en una curva de aprendizaje una nueva curva de aprendizaje de cómo hacer la odontología que me gusta a ese nivel en tiempo de pandemia o sea esa es una historia así resumida de lo que me ha pasado claro y doc esas primeras charlas eran netamente de aislamientología aislamiento las primeras ya luego vieron los cursos de preparación así es y lo más relacionado a rehabilitación pero lo primero que fue aislamiento exacto porque lo primero si tú quieres preparar con aislamiento lo primero que tienes que saber es aislar si no no hay forma entonces sí fue una secuencia pero es algo del día a día ¿no? también para para contarte a ti y a todos los los colegas que nos escuchan todas las fotografías que yo muestro todos los casos son del día a día o sea no hay caso para el curso caso para el congreso para la demo en vivo no es lo que hago todos los días o sea es es a lo que me he acostumbrado porque trato de de que si yo lo puedo hacer lo puede hacer cualquiera porque no tengo los super equipos de video o el super equipo de trabajo que me rodea y me ayuda a hacer todo no está la asistente el paciente y yo entonces si yo lo puedo hacer lo puede hacer cualquiera de los clínicos que nos están escuchando no necesitan tanta cosa para poder hacer odontología de una calidad aceptable perfecto doctor por ahí uno de los comentarios nos ha dicho doctor guerrero cuando un curso online y de eso quiero conversar con usted de cómo va a cambiar la educación la educación después del coronavirus ahora en esta época post pandemia pero doctor quisiera pedirle unos 20 minutitos más ahorita se va a cortar este video no sé si tiene 20 minutos más por favor que nos pueda regalar por supuesto ok nos desconectamos nos volvemos a conectar perfecto ok listo listo ya regresamos en 3 minutos adiós adiós Gracias.